Yo traigo problemas, yo traigo problemas que colocar en la mesa porque justo ahorita me resonaba mucho y me alegra además estar con colegas que antes he reconocido, justamente ahora que mostrabas una de las láminas, el proyecto político comunicativo que es parte de ALER, porque soy aleriana, me siento aleriana de corazón, es lo que también ha dado mucho sentido a las cosas que hemos desarrollado, por ejemplo en el caso de México, de la experiencia en donde vengo, trabajo yo en Hacker Space en la Ciudad de México, desde ahí ha sido como la experiencia más potente, ¿por qué? Porque ha abierto la posibilidad de poder conseguir la tecnología de otras formas, de poder gestionarla de otras maneras y para mí el proyecto político comunicativo que básicamente es reconocer que hay una producción de sentidos, o sea, ¿qué sentido le estás poniendo a lo que haces? Y en el caso de los medios de comunicación significa justamente con qué sentido, con qué objetivo, qué interés, es que ir reconociendo colectivamente dónde estás colocado y yo creo que ahí les voy a pedir a los colegas que por favor proyecten Hola, el video, mientras estoy comentando, bueno, eso es de dónde vengo, y ahí les decía, esa experiencia ha abierto oportunidad para que revisemos paso a paso cuando nos dicen movilícense, sus medios propios, de qué manera los construimos, bueno, pues fuimos revisando cachito a cachito, y particularmente me apoyando, y particularmente me apoyó mucho la experiencia que he tenido durante, no sé, la trayectoria en la radio, desde reconocer cómo funciona un cable con otro cable, la antena, cómo funciona el micrófono, de qué manera, cómo producimos sentidos, es decir, desde el armado del transmisor hasta la producción de los contenidos, es algo fascinante. Entonces, como nos atraviesa un canal digital, era reconocer qué hacemos con eso, de qué manera estamos gestionando ese tipo de tecnología, reconocerla implicaba, bueno, pues justamente reapropiarnos, no solamente descolocarnos a partir del discurso y de la producción de contenidos, sino apropiarnos de la tecnología y decir, bueno, pues cómo se hace esto, cómo funciona esta computadora, cómo funciona este teléfono, qué potencial tiene, qué limitaciones tiene. Desde esas preguntas nos hemos ido cuestionando y también cuestionando como qué valor le ponemos a la hora de producir medios comunitarios, cuál es la gestión que hacemos de esta tecnología para que se parezca a los principios políticos de una radio comunitaria, por ejemplo, o de un medio comunitario. Hagamos un relato rápido de cuáles serían los principios básicos de un medio comunitario. ¿Alguien quiere decir por ahí? ¿Qué cosas le evocan? ¿Qué características tiene? ¿Alguien? ¿Cercanía? ¿Sí? ¿Qué más? Dígalo, dígalo. Muchas gracias. La característica del medio comunitario es radioinformativa. ¿Alguien más? Inclusión. Participativa. Inclusión por la comunidad. Servicio y cercanía, incluyente. Inclusión. Listo. Abierta. O sea, en fin, podríamos enumerar muchas características de estos medios comunitarios. Entonces, si es así, ¿cuál debería de ser la tecnología más concordante con nuestro hacer comunitario? ¿No? Y ahí nos vamos a... Como me voy a ir un poco rápido, perdona, yo le había pedido no, repítelo dos groups y si no sé qué, dejemos el group de lado. Y nos vamos a ir a una experiencia que quiero relatar. Vamos a poner el mapa. Labs, por favor. Entonces, ah, bueno, este también, ¿no? Es como funciona el internet. Yo decía, depende de cómo vaya a estar la cosa. La que sigue, el que aparece, ese, ese. Muchas gracias. Entonces, primero, relatar la experiencia de un taller que fue, de hecho, en el marco de un encuentro para mujeres en los medios comunitarios. Asistí a este taller y la promesa de las DICS era así, como vamos a distribuir tus contenidos en todos lados. El que no está en redes no existe, ¿no? Eran los principios de ese taller. Yo decía, bomba, ¿no? O sea, yo en mi taller, lo juro, metía muchos panes en mi boca así. Total, a lo largo del taller, lo que se generaba era una promesa de lo que podían hacer y el alcance de las DICS. Entonces, decían, si usted quiere colocar, ¿qué quieren colocar? Igual, ¿no? Que el ejercicio que acabamos de hacer. Decían, no, nosotros queremos que la gente valore nuestros principios comunitarios, que valore nuestra cultura. Queremos promover nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro tal. Y ya, la pregunta básica era, bueno, ¿a quién te quieres dirigir? ¿No? Entonces, la promesa en ese momento se caía, porque la promesa de las DICS es hacia afuera y a quien te querías dirigir, pues, es hacia adentro. En fin, ahí empezaba la cosa. Decían, háganse una cuenta en Facebook y otra en Twitter y lo van a hacer, ¿no? Entonces, la gente se lo armó sin ningún principio, gracias, sin ningún principio o reparo de decir, oye, ¿lo vas a sacar con tu nombre? ¿Serán tus cuentas personales que vas a utilizar para abrir esta cuenta? ¿Va a ser una cuenta colectiva o una cuenta individual? Y en los momentos de denuncia, ¿qué vas a hacer? No había reparos. El asunto era una promesa de lo vamos a hacer con todo. Ahí va. Ahora, poco a poco, este mismo grupo, porque no tiene tanto, que abrieron estas cuentas, se enfrentaron a una lucha por el territorio, me refiero a compañeras en Oaxaca, están en el Istmo, es una zona en donde, bueno, se están ahí disputando las tierras y empezaron a convertir sus cuentas colectivas, que inicialmente se había propuesto, pues, promover la cultura, reforzar el idioma, etc., etc., ¿no? Acompañadas de las compañeras que vivían en las urbes, que les parecía que eso era lo correcto. Empezaron la gestión a denuncias. Cuatro años después, regresaron a este espacio, el que hace rato les comentaba, no este. Regresaron al espacio diciendo, ¿sabes qué? Tengo amenazas, me están siguiendo, hay persecución, han detenido a tales personas, ¿qué es lo que podemos hacer? Era una consecuencia, me parecía muy, muy concreta, la consecuencia que estaba ocurriendo del uso de estas tecnologías. No las estoy demonizando, sí tengo mis prejuicios, pero antes quiero mostrarles algo. Porque lo que está sucediendo atrás de las infraestructuras, del uso de las tecnologías digitales, pues hay un movimiento y una arquitectura que se está gestando efectivamente a nivel material e inmaterial que muchos y muchas desconocemos. Entonces, este mapa, que ahora sí tengo aquí atrás, ubica todos los datos, los algoritmos y el procesamiento de los datos que tiene Facebook. Todos estos datos sometibles... Ah, me voy a parar. Soy muy fiesta, es como el tema, pero si no... Es que hay varias partes y aquí, sí, en algún momento les voy a pasar, bueno, ahí arriba está el vínculo. Pero este es solamente uno de los mapas del procesamiento y el cruce de datos que implica el uso de estas tecnologías. Es decir, no reconocer cómo funcionan las cosas es no saber si efectivamente es una herramienta que potencia nuestros contenidos o a quién caramba se está potenciando. En este caso, bueno, pues evidentemente no era un potencial tecnológico en favor de los pueblos. O en ese momento de una defensa del territorio muy concreta que estaba llevándose en una localidad también muy concreta, en Oaxaca. Pero no es verdad que solamente allí se lleva a cabo esa lucha. Hay muchos de nuestros territorios que están amenazados por este tipo de conflictos, de disputas territoriales, en donde se utilizan los medios comunitarios como un medio de defensa, como un medio de organización, de encuentro, de proceso social, en donde también está a manos de los pueblos. ¿Cuánto vamos? Ya me estoy tardando. Epa. Bueno, entonces, ese fue uno de los casos, ya les voy a dejar este mapa, pero después estuvimos averiguando, porque pues de alguna forma trabajar en un lugar en donde tratamos de generar una alfabetización tecnológica crítica, en donde uno reconoce qué está haciendo con qué, nos han acercado de alguna forma a organizaciones y aliados, aliadas, de tal manera que hemos llegado, incluso a entrevistarnos con las personas de Facebook, de Twitter, así de que, oye, ¿cuál es tu procesamiento de datos? ¿Cómo es que haces esto? ¿Cómo es que decides a quién le das cabida a la hora de la opinión pública, por ejemplo, de construir una opinión pública? ¿A quién dejas? ¿A quién no dejas? ¿De qué manera funcionan los algoritmos? Esta es una, les decía, parte del mapa donde se mueven los algoritmos, donde se describen cómo funcionan los algoritmos. Ellos, en sus políticas, ellos, en Facebook, nos decían, bueno, lo hacemos de esta forma, lo hacemos de esta otra, sin embargo, no hay dudas actualmente que nos puedan dejar ver, de este tipo de plataformas, cómo lo hacen realmente. Y vamos a ir a la otra nota, al encabezado de la otra nota, compañero. Entonces, este es un reportaje que acaba de salir, no hace mucho, en donde, yo no sé si ustedes recuerdan que Facebook anunció que iba a emplear a muchas personas, justo como para mejorar todos los filtros y que se hicieran a nivel humano, no solamente que se hicieran a nivel algoritmos, sino que se hicieran a través de personas. Entonces, un periodista se ubicó a una serie de trabajadores que están actualmente trabajando para Facebook. ¿En dónde están? ¿Dónde se deciden? ¿Qué es lo que se publica? ¿En dónde no? En Filipinas. Entonces, no estoy diciendo que sea el único punto. Eso es lo que se sabe, pero eso es una filtración y un trabajo periodístico que nos da a conocer este tipo de datos que no lo dan por ninguna de las vías de manera formal. Entonces, bueno, eso es parte de, podría comentar muchos más casos porque vengo de un país que es ejemplar en este asunto de la opinión pública. Podría comentar, por ejemplo, el caso del hashtag, ya me cansé cuando la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Y ya me cansé, ya me cansé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, hasta que desapareció el hashtag. El hashtag aparece cuando se hace una denuncia por muchos usuarios que están ocupando y hacen uso Twitter. Y el asunto acá es mostrar que lo que en algún momento se mostró como una promesa, hoy en día los hashtag, los mensajes que están colocándose como tendencias son los mismos mensajes de los mismos medios que hegemónicamente han estado trabajando, bueno, con publicidad, tendencias, opinión pública, etcétera, son los de siempre. ¿Cuál es entonces la postura de los medios comunitarios? Oscar, antes de empezar las preguntas, yo quiero...